Y, oye, por cierto, tenemos una meta en Facebook de llegar a 20 mil estrellas. Estamos todavía lejos de nuestra meta del mes de marzo, así que ayúdanos, ayúdanos con estrellitas, por favor. Estaría padrísimo. Vamos con Eugenia Cauduro, ¿te parece? Vamos. Hablemos de Eugenia Cauduro. Resulta que Eugenia Cauduro ayer, lo comentábamos en la segunda hora, porque no se pierda la segunda hora. La segunda hora también está bien sabrosa de chisme, ¿no? Y luego nos abandonan, ya no nos quieren seguir en la segunda hora. No hagan esto. Bueno, en la segunda hora platicábamos que a Eugenia Cauduro la regañaron en la telenovela Quererlo Todo, porque ella decidió hacer un complot, ¿no? Ella decidió armar un complotcito porque terminaron de grabar antes la telenovela. Y entonces ella decía, pero pues, ¿cómo que terminaron? O sea, entonces me falta un mes de sueldo, ¿no? Y entonces empezó como a alborotar al gallinero, a sus compañeritos, y empezó a decirles, mira, vamos a hacerla así. Y entonces cuando se entera Nacho Sada, que es el productor de la novela, le habla a la oficina y le dice, Eugenia, estoy muy decepcionado de ti, porque esto no se hace. Es poco ético, ¿no? Se ha dejado la gente encima. Claro, es poco ético. Bueno, total de que según esto fue... Bueno, yo hice mis indagatorias en varias cosas. Para empezar pregunté, a ver, ¿qué no se supone que les pagan por proyecto? Es decir, yo te pago cinco pesos por toda la novela. Te vas a ganar 500 mil pesos por la novela, no te voy a pagar cada mes. Ajá. Y si se alarga, te voy a pagar más. Entonces, lo que me estaban contando es que hay de dos sopas. O te pagan por proyecto o te pagan por llamado. No sabemos exactamente cuáles fueron las cláusulas de contrato de Eugenia Cauduro. Ahora, creo yo que nada la justifica. Porque pues ya terminaron, pues ya ni modo, Eugenia. Y lo que sí te pagan por día es lo de la ANDA. Eso sí. O sea, tiene un mes menos de la ANDA. Que no creas que tampoco es tanto, ¿no? Bueno, en mis indagatorias me topé. Porque a mí me encanta que la gente que sí sabe. Y la gente que ha trabajado con este tipo de personajes. Me sepan contar cómo son. Para yo realmente entender esta información. Entonces, ahí les va en exclusiva. Pues que me voy enterando. Que Eugenia Cauduro no es la primera vez que hace complots. Porque cuando estaba haciendo un gancho al corazón. Esta telenovela. Se robó los ganchos. Como presten para la casa. No, que era la época de la influenza. Hace 10 años, ¿no? Ajá. Y entonces justo cuando estaba eso. Ella también empezó a... Y les decía así a los compañeros. Y todos... ¿Qué? No me soples. ¿Qué? 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 Así. Así en ese tono. Vamos a hacer complot. Y todos contagiados, ¿no? Y todos se influenzan en ese momento. Entonces armaba su complot. Bueno. Segundo. ¿Qué crees que me contaron? ¿Qué? Que es bien majadera. Que a la gente la trata con la punta del pie. También eso me dijeron de Consuelo Duvale. Que es el... Lo de Consuelo. Que trata con la punta del pie. Horrible. Horrible. Que Consuelo. Horrible, ¿eh? Consuelo. Ya lo sabemos, ¿eh? Pórtate mejor porque dicen que eres muy fea con la gente. Y que Juena Cauduro también. Que les grita enfrente de todo mundo. Que es peladísima con la gente. Que es muy prepotente. Que hace cuenta que se cree como cuando era la imagen del canal de las estrellas. Cuando tenía todos a sus pies, ¿no? Ajá. Hagan de cuenta. Entonces, pues mis fuentes son muy buenas. Yo... Luego se enojan porque mis fuentes me cuentan cosas. Pero mis fuentes no mienten. Con toda la pena del mundo. Y la señora Cauduro. Esos son los antecedentes que tiene. Así que bajémosle. Bajémosle un poquito, Eugenia. Porque si no te van a dejar de contratar. Eugenia Cauduro eres canguro, dice Marta. Eugenia Cauduro es muy buena actriz. Se le admira, dice Marta. Ay, no. Pues eso sí. Sí, aquí estamos diciendo que es liosa. Eso es otro término, ¿no? Sí, pues es que lo que vemos en la pantalla obviamente no es lo que ven los que están cerca de ellos y cuando no están grabando, ¿no? Exacto. Sí. Quería que le paguen lo que no trabajó. Eugenia Cauduro, pésima actitud y ética, dice Sole Soledad. Hola, Sole. Eugenia Cauduro se sintió Silvia, su personaje de Nunca te olvidaré cuando trate esperanza. O sea, en este caso, su elenco de quererlo todo, nos dice Darío. ¿Recuerdan cuando Yadira Carrillo opacó a Eugenia en el precio de tu amor, dice Melvin? Es que fue el veintiúnico protagónico que tuvo. De Ernesto Alonso, ¿no? De Ernesto Alonso, que era un refrito, creo que de Al Rojo, Al Rojo Vivo, se llamaba la novela con Alma Muriel, e hicieron el refrito y Santa Marina y Eugenia tronaron como pareja en la novela. Y entró en el kit de Yadira. Era la, era la villana. Y de ahí le empezaron a dar, ¿no? No, pues sí. Sí, ¿cómo no? No, pues es que Yadira es mejor actriz, la verdad. Y llora más sabroso, ¿no? Claro. Y le ponen musiquita y empieza a llorar. Y llorale, llorale así, 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 así.